Ha llegado el momento, el debut de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita contra el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, clan MAP y Neymar generó más de 2 millones de solicitudes de boletos en línea. El partido de exhibición contra el PSG se llevará a cabo en el estadio Reinhardt con capacidad para 68 mil personas en la capital saudí, Riyadh. En un momento, más de 2 mil millones de fanáticos estaban en línea para poder comprar entradas para ver la primera aparición de Ronaldo en el país, pero también su primer encuentro con Messi desde que Ronaldo anotó dos goles en la victoria por 3-0 de la Liga de Campeones con la Juventus sobre el Barcelona en Camp Nou en diciembre del 2020.